¡Muy buenas! Os tengo que agradecer a todos y a cada uno de vosotros la increíble cifra de 100 suscriptores. Y es que estoy muy contento con cómo está creciendo el canal y el tremendo apoyo que estáis dando a los vídeos con vuestros likes y con vuestros comentarios. Con esto me dais un montón de ganas para seguir haciendo vídeos y hacéis que este canal siga para adelante. También tengo que agradecer a mi hermano en la intro del canal, la cual se ve genial, y a mi amigo Víctor Lautro, que también está muy guapa. En este vídeo no las he puesto porque quería hacer un vídeo corto, pero las podéis ver en cualquiera de mis otros vídeos. Así que sin enrollarme más, voy a comentaros un poco el futuro del canal y de los siguientes vídeos. Los vídeos que voy a hacer serán de Roblox, como ya sabéis, pero quiero que sean diferentes, así que haré tops, como los que habéis visto ya por este canal, haré también vídeos sobre curiosidades, novedades u opiniones sobre juegos de Roblox, y por supuesto también subiré algunos gameplays como los que habéis visto ya en el canal. Sobre todo me gustaría que vosotros también opinaseis y que me dijeseis en los comentarios qué es lo que más os gusta del canal, y si tenéis alguna sugerencia también la podéis dejar abajo en los comentarios, sabéis que os leo y os tengo muy en cuenta. Y ya para concluir el vídeo daros otra vez las gracias por todo el apoyo que dais al canal, y espero para el siguiente especial hacer un vídeo menos aburrido y más participativo para vosotros, los suscriptores, creo que ya me entendéis. Y así que otra vez, gracias por todo y hasta la próxima. Espera, ¿se me ha olvidado un comentario?